Queridos estudiantes, a nombre del equipo directivo, a nombre de los profesores y a nombre de los asistentes de la educación del Liceo Francisco Tello González, queremos enviarles un gran abrazo lleno de energía para que en este día, el día del estudiante, puedan disfrutar sin ningún inconveniente su permanencia y su estadía en esta institución. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes, entregándoles todo lo que necesitan. Tenemos un equipo de profesionales muy capacitados y dispuestos a ayudarle en todo lo que ustedes requieran. Los profesores, los asistentes de la educación, el equipo directivo, quien habla, estamos dispuestos para cualquier situación o inconveniente que puedan presentar. Queremos enviarles a través de este saludo mucha energía, que estén dispuestos a salir adelante en esta nueva oportunidad que le está brindando el Liceo Francisco Tello González con todo lo que ustedes necesiten para sacar adelante sin ningún inconveniente a sus estudios y poder proyectarse en la parte laboral o en estudios académicos. Sabemos que tienen las capacidades suficiente, no se desmotiven, sigan adelante, les enviamos como les decía anteriormente un gran abrazo lleno de energía y esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a sus seres queridos. Los esperamos siempre dispuestos a apoyarlos en todo lo que necesiten. Un gran abrazo y feliz día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nathalie Berrios y soy parte del Centro de Estudiantes del Liceo Francisco Tello. Estoy grabando este video para poder transmitirles un mensaje de apoyo y empatía a todos ustedes que están en su casa en modalidad online. Yo sé que es difícil, pero también sé que tú puedes lograrlo si así lo deseas. Tú tienes el poder de poder cambiar las cosas y también tienes el poder de poder lograr un futuro correcto. Así que por favor, si tienes alguna duda respecto a algo o no entiendes algo sobre alguna materia, acuda a nuestros profesores. Yo sé que ellos estarán más que dispuestos a ayudarte. Así que tú puedes y ten confianza en ti mismo.